¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear Sigo bailando, sigo bailando mi gente Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando El meñadito, el meñadito, el meñadito, meñadito, meñadito El Mene-ahito ¡Muévelo! ¡No! ¡Sacúdelo! ¡Muévelo! Tú muévelo, tú gozalo ¡Seguimos bailando mi gente! Un, dos, tres ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamorear ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamorear En la del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado ¡Ay no más! Yo tengo una llavecita que se puchó en Sonora Que cuando ella baila cumbia que la ve se enamora Ay mi llavecita, ay mi llavecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi llavecita, ay mi llavecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! Y todos los ya que decimos que te traes ¡Hombre y llavecita, ay mi llavecita Y yo les contesto a todos que yo me caso con llavecita Ay mi llavecita, ay mi llavecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi llavecita, ay mi llavecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y arriba yo, mi appá y la chona ¡Venga bailando mi gente bonita! ¡Muévelo, muévelo! ¿Dónde está la chona? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario al baile se compra una botella Diario al baile se compra una botella Se arrancan los deltas con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar La chona se mueve y la gente le grita Mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, no capirá su trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario al baile se compra una botella Diario al baile se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve Ánimo que le toque Y ella baila de todo, no capirá su trote Ay, no más, mi gente, se cansaron